Próxima nación, tu heredé tu morro Que era como más o menos la meta, ¿verdad? Y contentos porque hoy miren, miren que tengo aquí La bandera italiana, no, perdón No, mexicana Porque ya es otro año más que se conmemora la independencia de mi país Y bueno, el tema de hoy es el siguiente Otro grito de independencia ha llegado Y ya un año del otro videoblog Se pasa rápido el tiempo Pero bueno, vamos a comenzar Ser mexicano es un sentimiento muy, muy bonito Y si no, pregúntenles a los mexicanos de hueso colorado Como Leandro Augusto, como Ciña, como Gabriel Caballero, como Shakira, Miguel Bosé Nada te creas, pero muchas personas dicen que por qué nada más se celebra un día El de mostrar la amistad como el 14 de febrero O estar con la familia nada más el 24 de diciembre Pero en México estamos tan orgullosos de nuestras raíces Que no nada más celebramos el día de la independencia el 15 al 16, no Todos los días lo celebramos tirando balazos Oye güey, ¿y qué te hace así como sentirte orgulloso de México? Ah, pues, o sea, su cultura, sus tradiciones, sus mujeres, los bellos paisajes que tiene A ver, en todos los países dicen lo mismo ¿A poco la gente de Chile no le gusta su cultura? O los colombianos odian sus tradiciones O los de Venezuela dicen que sus mujeres son feas Pues no, pero hay que aceptar que la gente pues dice esta frase nada más por repetir Y en México, miren, el escudo nacional es un águila sobre un opal devorando una serpiente Y en otros países se preguntarán ¿Por qué? En México el alimento principal son las águilas Hay muchísimas, abundan en todos los estados Entonces se hacen tacos de águila, también se hacen empanadas de águila Es muy bonito porque... Oye, esa mamada No, ya en serio, dice la historia que a los aztecas les dijeron que para fundar su imperio deberían de encontrar una señal Y esta señal era un águila sobre un opal devorando una serpiente Lógico ¿Qué probabilidades hay de ver eso? Un chorro de calor, ya, mejor aquí hay que quedarnos, ya No, 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 ok La señal es clara Donde encontremos un águila devorando la serpiente Ahí formaremos nuestra ciudad Ay, ya tengo hambre Sigan buscando Ya tengo hambre, estoy cansado Sí, ya Sigan, sigan, sigan Ya, que quedarnos aquí No ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Uy, no manches! ¿Viste? Sí, no, era el águila devorando la serpiente así sobre un opal No manches No, no, ya se fue No, no, ya no la vi No, no, pero era un águila grande, ¿verdad? No, así como Cuauhtémoc Blanco, así un águil ¿Seguro ahí estaba? Sí, no, no, llegó volando Entonces aquí es ¡Aquí es! ¡Bien! ¿Qué encontramos? ¡En nuestra ciudad! Sigamos caminando Tenemos que encontrar nueve de esas A lo mejor no se refería en específico a algo así Sino que era algo más simbólico Y se preguntarán cómo celebran los mexicanos la independencia ¡Ay! ¡Ya es de día! Ve al arbolito, a ver qué te trajo el cura Hidalgo Sí, nos regalamos muchas cosas Aunque, bueno, a mí no me traía el cura nada Me traía José Fortís de Domínguez o Morelos Ese sí era bombeo ¡Ah, no, no! ¡No! El cura Hidalgo era el de las alas, ¿no? Que te flecha y que así como que ¡Fum! Y ya te enamoras, ¿no? Bueno, ok, ya dejémonos de mamar Algo que mucha gente se queja Y me incluyo Es de la inseguridad que vivimos aquí en nuestro país Pero ¿saben qué? Hay algo bueno dentro de todo eso Y pon muchísima atención Hay gente que son policías Y que son del ejército Que trabajan para protegerte Hay muchas personas que sí son sinceros Y no son corruptos Y sin que te hayan visto Han dado su vida por ti Y desafortunadamente Muchos de ellos han muerto Mientras exista gente así Creo que hay esperanzas de un cambio Y para cambios Iniciativa México Iniciativa México Machín Perrón 2.0 Hoy en Iniciativa México Pedro es un hombre que con desechos Ha logrado crear comida para gente sin recursos Así es A base de desechos Del excusado Su proyecto se llama Cacota feliz Ella es Tamara Y por medio de un filtro Convierte el agua sucia En agua de horchata Para comunidades de cholos marginados Vean qué pinches feos están Hasta asco dan estos jóvenes Apóyala Su proyecto es La horchatota Hoy Un proyecto será ganador Y otro Se irá a la mierda Y Antes de comenzar Yo quiero preguntar ¿Te cogiste a la llana Calimba? Ah Ahora entiendo Porque es el conductor Eso sí es iniciativa Sí Mátalos Mátalos Bien Bien Hemos vencido a los españoles Sí Jaja Tomen eso España Jaja 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 Oye Y ahora ¿Qué hacemos? Ah Pero Bueno Vuelta Sí ¿Me podría comunicar con el presidente de Estados Unidos? Jaja Pero uno de los héroes de la independencia Fue Hidalgo ¿Se imaginan si hubiese vivido en estos tiempos? Lo mediatizado que hubiera estado el movimiento Y hoy en Sabadaso tenemos a uno de los líderes de la independencia ¡Miguel Hidalgo! Sí Hola ¿Qué tal? A todos Bueno Yo soy el Cora Hidalgo Y quiero que hagamos un movimiento de independencia Porque ¡Ya, ya, ya, ya! Mejor que nos cuente un chiste ¡Chiste! 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 ¡Va! ¡Cuéntanos un chiste! No, no, no Pero Yo no vengo a contar chistes Yo Lo que quiero es que nos unamos como nación Porque ¡Jaja! ¡Eso estuvo bueno! Ahora ¡A bañar en tu calazo! ¡Todos! Nadie lo hubiera tomado en serio Hidalgo es que La verdad a la gente que le tienes que llegar es Pues a los jóvenes Pues sí, pero ¿Cómo hago eso? Pues Igual con ¡Con una rola! Miguel Hidalgo Venga Mike Hazlo como tú solo sabes hacerlo, papi Soy el cura Hidalgo Y vengo cantando conmigo Se enamorando A los croyos levantando Herejes bautizando México arrasando Inocentes masacrando Pregunto quién Está al mando Abusando Esto parará cuando la gente gaja algo Soñando con eso Todos los días rezo Venga mexicanos Que se sienta nuestro peso Es Miguelón Y es Tanalgón Es Miguelón Tiene razón Es Miguelón De corazón Es Miguelón Es un montón Es Miguelón Está cabrón Es Miguelón Para terminar Les tengo que anunciar Es difícil continuar Ya no voy a luchar Ponte a reflexionar Que vas a celebrar 15 y 16 Te vas a emborrachar Que suenen las campanas Las manos levantadas Escucha lo que digo Soy el padre de la patria ¡Pinche rolón! ¡Pinche rolón! Y hay mucha gente Que se pinta la cara Así como con los colores mexicanos Para celebrar El día de la independencia ¡México! 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 ¡Ja, ja, 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 ja ¡Chingón! ¡Qué chingo! Oye, güey Oye, güey ¡Ay, güey! ¡Qué chingo! ¿Cómo te pintaste la cara de verde? ¿O qué? No No es pintura Lo que pasa es que Aguas con pasarse de copas Mexicanos, mexicanas Cachorros y cachorras Sí El país Igual que en el videoblog De hace un año Está cabrón Porque Las mismas palabras Que dije hace un año Pues son ahora Pues ojalá podamos mejorar En esta situación tan difícil Pero Pues nada más con acciones Y Si no estudias Si no trabajas Si no nada pues Güey Tampoco estés ahí de huevón Ve a buscar oportunidades Y ve a ayudar a este país Y no te unas al mal Por el amor de Dios Ya hicimos show en Tepic En Vallarta En Guadalajara En León En San Luis En Aguascalientes Y ahora viene otra parte De los shows En Toluca Acá les dejo el link Para que vean ¿No? Toluca Querétaro Tehuacán Cuautitlán Va a estar antes De esas que les dije Cuautitlán Y también Oaxaca Ahí vamos a estar Y también vamos a seguir Yendo a otras ciudades Para que no se desesperen Y Viva México Viva Los suscriptores El millón de suscriptores Viva el Chicharito Viva el premio Nobel De química Viva Muchísimas cosas Por las cuales Podemos celebrar A esta nación Así que Pásenla bien Tengan un buen puente Cuídense No manejen rápido No No hagan pendejadas Y si las hacen En su casa Nada más ¿Vale? Les mando un gran abrazo Cuídense mucho Ahí ¿No? Y si tienen internet Ahí nos vemos ¡Vamos!